Hoy no toca hablar de venganza, eso sería caer en el juego del terrorismo. Toca reivindicar la fortaleza de nuestros valores que se fundamentan en la libertad, en la democracia y en el respeto de los derechos humanos. Decía Nelson Mandela que lo que nos hace libres no es solamente no tener cadenas. Nosotros somos conscientes de que ciertas intervenciones no han contribuido a proteger la seguridad de los europeos y a proteger su libertad, ni de los europeos ni de otros pueblos. Pensamos que ahora más que nunca el compromiso con lo que significa Europa, que tiene que ver con la defensa de las libertades de todos y con nuestros valores, no pasa en ningún caso por la venganza. Pensamos que en los últimos 15 años algunas intervenciones militares patrocinadas por gobiernos en nuestro país no han servido para reforzar nuestra seguridad. En este momento nuestro compromiso es con la paz, con la democracia y con los derechos humanos. Ayer efectivamente hablé con el presidente del Gobierno, le transmití nuestra plena disponibilidad, nuestra disponibilidad para cualquier reunión, para cualquier encuentro en el que podamos ser útiles a nuestro país, útiles a Europa y útiles al pueblo francés. Nosotros no nos sentimos identificados en los valores de ese pacto. Pensamos que combatir al yihadismo implica defender más que nunca los valores europeos.